Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades, a un nuevo vídeo de Death Notes, en este caso de la versión JP Imagino que esto ha llegado a algún momento, lo tendremos en la versión global también Pero la verdad es que me ha parecido una importancia bastante grande o lo suficientemente grande como para decidir grabarlo ya Y es que a mí esto me preocupa y yo creo que absolutamente a todos los jugadores de Grand Cross le debería preocupar Porque yo creo que no estamos preparados para la que se nos viene encima Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan este tipo de novedades, este tipo de reacciones barra opiniones sobre lo que va saliendo sobre 7 Deadly Sins Grand Cross Por favor suscríbete al canal, dale un pedazo de like al vídeo y también comparte el vídeo con vuestros amigos Así que vamos al lío, pequeño mensaje de los desarrolladores, en este caso el team KOOP Y no sé quién narices es, nosotros tenemos a Gold, que mola más, la verdad es que mola bastante más Aunque bueno, un nombre con K siempre mola bastante Pero bueno, tenemos 3 puntos, únicamente la verdad es que el vídeo yo creo que va a ser bastante cortito Pero he decidido apartarlo en otro vídeo aparte porque bueno, el de novedades creo que ha sido bastante largo Y en general creo que esto es un tema lo suficientemente importante como para tratarlo por separado Porque ya os digo que uff, uff, mal rollo Pero bueno, primer punto, sobre añadir el nuevo estado de Super Awakened O la nueva stage, el nuevo apartado o el nuevo punto de Super Awakened Se refiere a la quinta estrella de Super Awakened Como sabéis en el juego actualmente tenemos disponibles hasta 4 estrellas de Super Awakened Que salieron desde el principio del juego, bueno desde el principio del juego no Desde el principio en el que añadieron esta mecánica Las máximas estrellas de Super Awakened que hemos podido tener han sido hasta 4 estrellas de Super Awakened Esto que quería decir, que obviamente teníamos que gastarnos nuestros recursos En este caso, medallas de Super Awakened, medallas de platino, medallas de oro, etc En subir estas estrellitas y así aumentar las estadísticas de nuestros personajes ¿Por qué había 4? No lo sé La verdad es que no os puedo dar ningún tipo de explicación Según lo que entiendo yo por aquí, dicen que no tenían claro si implementarlo o no Por el tema de prolongar demasiado lo que es la salida de esta nueva mecánica O de este incremento de la mecánica de Super Awakened Porque por lo visto había gente que estaba de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo Yo personalmente, tal y como lo veo a día de hoy Yo creo que no hay ningún tipo de necesidad de añadir más stage de Super Awakened Pero oye, sí que es cierto que 4 estrellas rojas y 2 amarillas A pesar de que a mí no me termina de disgustar como queda Y así da la sensación de que el progreso que habías tenido antes Pues que quedaba ahí pendiente, ¿no? Como que quedaba ahí Pues la verdad es que me gustaba Pero va a dejar de ser así Y vamos a tener la quinta estrella de Super Awakened Y entendemos que a la larga la sexta estrella de Super Awakened Punto negativo de esto A ver, punto positivo Seamos objetivos Nuestros personajes van a pegar mucho más Un Scanner de One con las 5 estrellas de Super Awakened Va a pegar más que un Scanner de One con 4 estrellas de Super Awakened Lo cual, oye, como os he mencionado, pues está bien Pero esto, ¿qué quiere decir? Uno, que vamos a tener que gastar muchísimos más recursos Entre ellas, sobre todo, medallas de Super Awakened Para no dejar de ser redundante, ¿no? Y aparte, vamos a tener que tener más subidas Las ultimates de los personajes Que esto también es preocupante, ¿vale? Porque, como sabréis, el sistema de Super Awakened Funciona de la siguiente manera Si tú lo tienes uno de 6, el primer nivel de Super Awakened Te sale gratis Es decir, no tienes que pagar ningún tipo de De pago extra, ¿no? De recurso extra Pero, como sabréis, a partir del nivel 2 Por cada nivel que te falte de Ultimate Vas a tener que pagar una medalla de Platinum extra Y eso no mola nada Por ejemplo, si nos vamos a Gloxinia Verde Que imagino que la tengo uno de 6 Lo tengo, perdón, uno de 6, correcto Si yo quiero hacerle el Super Awakened El primero lo puedo hacer Pero el segundo ya no puedo hacerlo gratis Es decir, ya no me cuesta 225 Sino que me cuesta otros 225 extra Para justificar el hecho de que me falte ese nivel de Ultimate Pues imagino que a partir de ahí Ya sea el nivel 5 y el nivel de 6 De Estrellas de Super Awakened También tendremos que pagar esos 225 extra Si no tenemos el nivel 5 y el nivel 6 de Ultimate De nuestros personajes Y esto obviamente se traduce en que Aparte de tener que subir absolutamente Todos los personajes que ya teníamos Que ya teníamos subidos hasta el momento Pues tendremos que hacer más gasto En el caso de que no tengamos las Ultimates al 6 Por ejemplo, yo con Meliodas los Vein Lo tengo 6 de 6 Entonces el gasto será una medalla de Platinum Bueno, una o cuatro No lo sé Es que ya sabéis que el último nivel de Super Awakened Cuesta 3 medallas de Platino Entonces, pues no sé Pero, por ejemplo Con a lo mejor Starosa Que si no recuerdo mal Lo tengo cuatro de seis Pues ya los siguientes niveles de Super Awakened Una de dos O me espero sacarle la Ultimate O si quiero hacer de los Super Awakened Voy a tener que pagar ese coste extra De no tener la Ultimate subida hasta ese punto Sinceramente me duele Entiendo cómo funciona la mecánica Pero al mismo tiempo creo que Tal y como estaba implementada hasta el día de hoy Yo creo que no había ningún tipo de necesidad De hacer esto Pero oye He estado hablando con los colegas Y me han dicho Oye, no, pues que así tienes la opción De que te metan Eventos con más CC Con cada vez más complicación Con cada vez más tal Yo creo que pueden sacar Eventos cada vez más complicados Que a lo mejor te restrinjan el uso De ciertas unidades Que todos estamos acostumbrados a utilizar Y así no tener la necesidad De poner un gasto tan inmenso A tus jugadores Pero oye, de nuevo Estos son simplemente mis opiniones Y cada uno me podéis decir Las vuestras en los comentarios Y yo no estoy del todo Contento con la noticia Simple y llanamente Porque yo no tengo recursos E imagino que hay muchísima gente Que tampoco va a tener recursos Pero cuidado Que esto no se acaba aquí El tema de El tema de las Superawaken También nos han dado Una buena noticia No lo vamos a negar Y es que Con esta nueva noticia Del Superawaken También nos han informado Que nos van a regalar 100 medallas De Superawaken Además De que por lo visto Van a intentar Mejorar las recompensas Ya sea de las Tower of Trials Y también de la Tower of Disasters Que como veréis por aquí Dicen que van a intentar Añadir más Más veces Lo que es este Este contenido Y para que los jugadores Estemos más contentos Aparte he tenido la sensación De lo que estaba mencionando Por aquí Que esto ya os lo he mencionado En algunas Bueno En el vídeo anterior De esta tarde He tenido la sensación De que van a hablar De que van a dar Más formas De medallas De Superawaken Es decir Que vamos a tener Más formas De conseguir medallas De Superawaken Entre ellas Las Daily Missions Que ya sabéis Que a partir de ahora Supuestamente Imagino que ahora Si que será 100% continuo Conseguiremos Una medalla De Superawaken Diaria Por hacer la diaria Del Fuertes Ologres Y aparte Dice que también Tienen intención De como reorganizar Lo que sería Tanto la Torre de Desafíos Como la Torre de los Disasters Así que no es que sea Algo malo Obviamente Esos modos de juego Sobre todo La Torre de Desafíos Son modos de juego Muy complejos Y por lo que he entendido Por aquí Me ha dado la sensación De que quieren hacer Algo parecido A los SEZA De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y es que si un jugador Puede seguir avanzando Y seguir avanzando Y seguir avanzando Hasta que no pueda más Porque su cuenta No le da para más Pues yo creo que Me da la sensación De que van a tirar por ahí De que cada vez Sea más complicado Y que a lo mejor Se reseteará Cada X tiempo Pero que bueno Que cada jugador Pueda llegar Hasta el punto En el que pueda llegar Realmente esto es algo Que me he medio inventado Simplemente Es lo que me ha dado La sensación Por lo que ponen por aquí Que pone que van a Incrementar Nuevas Stages Más dificultosas Continuamente Es lo que me ha dado Por entender ¿No? Y aparte Como venís por aquí Dice que quieren añadir Una nueva stage Al Limit Time Dungeon Al Time Limit Dungeon Que ya sabéis Que es esta Que nos encontramos En el Fuertes Ogres La cual por una Por un relojito De estos Pues tenemos acceso A una stage En la cual podemos Conseguir muchos Yunkers Imagino Que habrá otra A la larga En la cual en vez de Yunkers Haya medallas De Super Awakened Oye Si se pueden conseguir De esta manera Yo contento De verdad De verdad que contento Siempre y cuando Nos aumenten el input De las medallas Que podemos conseguir Supongo que la Implementación De esta nueva Quinta estrella Y a posterior Y la sexta No dolerá tanto Pero por favor Que lo hagan Porque si no Si no es lo que yo Estoy pensando A mí me da mal rollo Así que espero Que acaben introduciendo También esa Esa nueva stage Donde podamos conseguir También medallas De Super Awakened Pero bueno Dejando el Super Awakened A un lado Nos vamos Con esto de aquí Que a mí es Con diferencia Lo que más me repatea Ya lo dije el otro día En el directo Que estuve haciendo En casa de Mario Ya lo sabéis Que ahí terminé La rotación Del demo Me dio dos modos alto Me preocupa esto Me preocupa esto Como sabréis Y como os he dicho Ahora mismo No estáis viendo Mi box ordenada Porque tengo algunos Personajes en favoritos Los que me queda Por subir la afinidad Tampoco es que sean muchos Bueno Quedan bastantes Pero bueno Como sabréis El cap de nivel De los personajes Es el 80 Y lleva siendo el 80 Desde hace muchísimo tiempo Ya se sabía De sobra Porque si os metéis Aquí en los logros Y demás Bueno Aquí no sé si está Aquí realmente No sé si está Creo que no Pero bueno Sí que está el de rango Como tal Ya sabéis El rango De jugador A nivel 85 Era de esperar O era algo Que mucha gente esperaba Yo esperaba Que no ocurriese nunca La verdad Tal y como estaba El sistema actualmente Yo creo que estaba Bastante bien Bueno Bastante bien Realmente creo que Te pide demasiados recursos Pero igualmente Digamos que Estaba bien El cap de nivel De los personajes Era el 80 ¿Eso qué quiere decir? Pues que Tú tenías que gastar Hasta un máximo De 12 colgantes SSR ¿Verdad? O sea Son de un personaje Al 60 3 para el 65 3 para el 70 3 para el 75 Y 3 para el 80 4 por 3 12 más los 3 Que te cuesta Subirlo De SSR a UR Pasaríamos a 15 15 colgantes SSR Cada personaje Como sabéis Los colgantes SSR No es un bien Muy abundante Cuesta bastante De conseguir De hecho Después de la remodelación Del fuerte Si queda la sensación De que caen Algunos más que otros De lo que era habitual Pero yo sigo diciendo Que son poquitos 15 colgantes SSR Para subir un personaje Del nivel X 60 Que sería en este caso Un SSR base O 50 Hacerle el SSR Y luego hacerle UR Y luego los awakens Hasta nivel 80 Si ahora añaden esto Pasamos de esos 15 Colgantes SSR A 21 Colgantes SSR Por personaje Porque entiendo Que ojalá no fuese así Si esto no es así Me callo un mes Y digo chapó Porque de verdad Agradecería que no fuese así Pero yo entiendo Que si nos costaba 3 colgantes SSR Cada 5 niveles Hasta el momento Pues ahora también Nos va a pasar lo mismo 3 colgantes SSR Por estos nuevos 10 niveles Más los recursos Que nos quiera pedir El propio Awakening aparte Ya sean cuernos Alas Orejas O el material Del próximo demonio Que quieran meter Que esto también Hay que tenerlo en cuenta Que puede pasar En cualquier momento Yo no digo que eso sea malo Porque sí que es cierto Que la evolución Y que tus personajes Vayan mejorando Al mismo tiempo Para seguir aumentando el CC Para que te puedan sacar Eventos más difíciles Para que tú tengas Esa sensación De que cada vez Es más complicado El juego Y de que tú Vas creciendo Como jugador Pues oye Tiene sentido Que cada vez Puedas chetar más A tus personajes Pero es que el coste O sea Es que No sé si Compartís mi misma opinión Pero a mí Me da ansiedad O sea Yo llevo currando En mi cuenta Muchísimo tiempo Como veréis Tengo ya muchos personajes Al 80 Como estáis viendo por aquí Y por subir al 80 Me quedan pocos Tengo por aquí 5 8 12 Tengo 12 personajes Más unos cuantos Que tengo por arriba Habrá unos 20 y pico personajes Entonces Yo he estado currando Un montón Para que esto Para que mis personajes Estén al nivel máximo Lo antes posible Porque me gusta a mí Porque me gusta como queda Una box Bien maxeada Y ahora Literalmente Todo el trabajo Que he hecho hasta ahora Está incompleto Porque mis personajes Van a dejar de estar Al nivel máximo Y voy a tener que empezar Otra vez desde cero No desde cero Pero desde el nivel 80 Todos los personajes Que uso habitualmente Meliodas Demonio Escanor Dewan Kiyos Ariel El Elisabeth Diosa Meliodas Lovebane Escanor Verde Derieri Y así Sucesivamente Ir subiendo otra vez Los personajes al 90 No soy partidario de esto ¿Qué queréis que os diga? A mí me gustaría más A mí Como persona Como persona Que quiere dar su opinión Luego ya que cada uno Tenga la suya A mí me gustaría más Que este sistema Fuese algo Paulatino Vale Méteme el nivel 90 Pero no me los metas A todos a la vez Ves haciéndome Limit Breaks Ves seleccionando Cierto grupo de personajes Que esta semana Van a pasar O esta semana O este mes Van a pasar De nivel 80 Al nivel 90 Pero no me lo hagas todo de golpe De nuevo da igual Al fin y al cabo ¿No? Porque Luego hay a cada uno Que vaya haciendo sus awakens Conforme vaya pudiendo Pero a mí me agobia A mí Me agobia Y como siempre Pues bueno Os tengo que dar mi opinión Porque yo A mí es lo que me gusta ¿No? Comunicaros mi opinión Comunicaros las novedades Y lo que pienso sobre ellas Así que a mí no me gusta esto Va a ser así Así que tampoco puedo hacer mucho más Pero la verdad Me gustaría que Uno No costase colgantes SSR Porque son muy escasos Eso O que den más Y en el caso Y en el caso de que cueste Pues eso Que den más Y si no cuesta Pues que pongan un evento Y que pasar por ese evento Sea complicado Y que ya está Y pasártelo Y mejoras a esos personajes No lo sé No sé cómo lo haría Yo es que lo dejaría tal como está La verdad Yo lo dejaría tal como está Pero entiendo que bueno Todo tiene sus pros Y sus contras Igual a la larga me aburriría Pero ahora mismo Me meten en el nivel 90 Y yo me agobio Obviamente esto es algo Que no van a implementar aún Dicen que Que aún no lo Que no lo van a hacer aún Que básicamente están aún Ajustando lo que viene a ser Todo lo demás Y que nos avisarán En futuras notas De desarrollador Pero bueno Hasta aquí mi aportación Resume Tus personajes van a pegar mucho más Pero vas a tener que volver a subir A toda tu box Lo que ya pensabas Que tenías al tope Otra vez Y después de esos Los que aún no tenías al tope Que vas a tener que volver a subir al tope Y cuando creas Que vas a llegar Al nivel 90 Y que sea el máximo Cuando menos te lo esperes Pum Level 100 No lo sé Ya os digo No sé cómo lo implementaría Yo no soy diseñador de videojuegos Pero ya os digo Que os doy mi opinión Desde el punto de vista De un jugador Bastante traija Que le doy bastante caña Al jueguito No me quiero imaginar Cómo se tiene que sentir Una persona que juega Juega poquito Hostia Ahora tengo que subir Los cuatro personajes Que tenía subido Y que ya estaba subiendo otro Porque me gustaba Tengo que subir otra vez Los otros cuatro Que ya había terminado No sé Nada más Dejadme vuestra opinión En los comentarios Por favor Si ha sido así Si te ha gustado el video Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Dead Sin Grand Cross Y nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!